Buenas noches, muy bienvenidos a un nuevo videito, estamos aquí en Mortal Kombat 1 Ya sabéis que podéis dejar vuestro super mega like, que tenéis Instagram y en la descripción Y que podéis super suscribiros Esto es un gameplay que tiene unos digitas, huapetones ¿Por qué tiene unos digitas, Ángel? Porque básicamente han nerfeado ya a Xyrax otra vez Desgraciadamente, yo creo que no es el camino en plan Nerfear ciertos cameos, si lo que quieres es que los cameos sean parte de la experiencia de juego Pero bueno, básicamente han querido hacerlo así Uno de los que se beneficiaban en grande de esto era Havik Havik y Xyrax hacían una dupla bastante buena, como aquí veis Yo pensaba que, de verdad pensaba que al final no iban a revertir el cambio de Xyrax, ¿sabéis? Se lo iban a dejar tal y como estaba Estaba clarinete que era un bug lo que había sucedido Pero pensaba que lo iban a dejar conforme estaba, pero al final no Así que, pues bueno, nos jodemos Pero bueno, conforme lo que estaba diciendo Yo creo que el cambio bueno No era en plan Joder el... Los cameos Sino ponerlos todos a un nivel más o menos Igual No... Bajarles el daño O la dificultad para usarlos y demás Es que si no, todo el mundo va a usar Los dos mismos Van a usar Camaleón Y... Y Janet Cage Al final Y tanto en el feo, tanto en el feo Al final va a hacer que la gente, pues... Es que no sé si quieren transicionar con que la gente no juegue con cameos Porque van a sacar algún tipo de modo diferente o algo Es que no tengo ni una más mínima Remota idea, pero... Buffar algún que otro cameo de vez en cuando Hace que la gente juegue cosas diferentes Que descubra cosas nuevas Que se engancha más al juego Y demás Yo, por ejemplo, no hubiera grabado con Javik A no ser que hubieran puesto lo de Xyrax Porque me mola mucho más la combinación que hace con este cameo Que con... Scorpion, por ejemplo ¿Entendéis lo que quiero decir? Que mucha gente, pues igual No juega a ciertos personajes Porque se dificultan Jugarlos de cierta manera O de otra Y no se queda más guay Ese tipo de cosas Supongo que en el futuro vienen más cambios De hecho, el que hayan retrasado a... A Ferra y demás Implica que... Por algún motivo estaba rota O había alguna función rota Como ya se vio en algunos de los trailers Así que supongo que tienen que trabajar mucho más en ella Una de las cosas que se vio Que cuando te buffa el daño Es que hacían muchísimo daño Yo creo que van a tener que equilibrar eso Con absolutamente todos los personajes Y eso va a ser algo Complejo y complicado Yo creo Ir personaje por personaje Combo con combo Mirando que todo esté bien Mirando que todo esté correcto Que ninguno Te pueda hacer un insta kill Y demás Pero bueno Si hacen eso de salida El personaje ya... Yo creo que la primera semana O las primeras dos semanas El cambio tiene que estar roto Y luego bajarlo Como por ejemplo Si quedó Camaleon Que estaba roto Y siguió roto Durante 17 torneos más O los pones todos equilibrados O dejas que todos estén rotos Porque para que... Uno esté roto Y el otro no Al final... Vas a hacer que se juegue más una cosa u otra Simplemente tienes que mirar los metadatos De que juega cada persona Y a raíz de ahí Buffar o nerfear también En cierto sentido Para ver que juegan los pros Y ahí retocar Pero bueno No sé Son decisiones que se están tomando Que yo ni entro ni salgo La verdad Pero me hubiera gustado Que se hubiera quedado Cyrax Como estaba Porque habían cosas bastante chulas de él Que yo no probé cuando iba bien Porque cuando... Cuando iba bien No habían otros cameos que hay ahora Y... Y era el más fuerte Era el más top Por decirlo de una manera Era el más jodidamente roto de todos No sé si os acordáis Cyrax era lo que se elegía a todo el mundo Pero ahora hay varios cameos más Incluso... Diría yo que Mabado está por encima De Cyrax Chetao como está ahora En plan Ya no está ahora sí Pero... Conforme está No sé Opiniones No sé qué va a suceder Pero bueno Es que como no sé Más o menos Para dónde está Para dónde está girando el juego No sé No sé muy bien Qué deciros Ahora mismo el meta Sigue siendo Camaleón Y... Y Johnny Cage Ah Han sacado un parche Para reequilibrar todo Y sigue siendo... El meta Podríamos decir Pero bueno Yo seguiré probando Diferentes combinaciones Porque me gusta el juego Y me gusta probar cositas Pero yo creo Como os he dicho En los anteriores vídeos Que se viene algún tipo De cambio grande En un futuro cercano Antes de que acabe el año Yo creo que vamos a tener Anuncios y cositas De que... De las cosas que se vienen Y espero que no decepcionen Porque es la última baza Ahí que tienen Para... Que la gente enganche el juego Y jueguen... A tope Aunque bueno El pico de este juego No sé cuál ha sido En plan No sé cuál ha sido El pico máximo de... De jugadores De este juego Pero... No ha sido muy alto No ha sido muy alto Y no se ha mantenido Durante mucho tiempo Así que... No sé muy bien Qué sucederá Yo estoy triste por eso Ya lo he dicho muchas veces Me pone triste El hecho de que... El juego no haya triunfado Pero bueno Tienen que ver el porqué Tienen que saber Qué hacer Tienen que saber Cuando la gente Vuelve a jugar más Para saber qué Si tocar O qué no tocar Por ejemplo Mirad Smoke es uno de los personajes Que más me gustaron Su diseño Ahora que estoy jugando Contra Smoke En esta partidita Que grabé Eh... Smoke fue de los personajes Que más me gustó Su diseño Pero... Mmm... Ciertas cosas De su manera De jugarlo No me acabaron gustando A la gente tampoco Mucha gente empezó Con... Con Smoke Y lo acabaron Abandonando Creo que algún tipo De cambio No le hubiera venido mal Antes que cambiar A... Yo qué sé Reptile Por ejemplo Yo hubiera cambiado A Smoke Ciertas cosas Para que la gente Volviese a jugar Porque es uno de los personajes Que más le gusta El diseño A la peña Hubiera hecho algo Con... Con él Porque literalmente Cuando se lo jugó Todo el mundo era Smoke No sé si os acordáis Y el personaje Ya lo tiene todo el mundo Tan medido Tan mamado La gente ya juega Con la invisibilidad Más que con otra cosa Yo le hubiera tocado Algunas cosillas más Y le hubiera hecho diferente O sea Tocar personajes Que fueron populares En su momento Que la gente los abandonó Porque No eran viables Para su jugabilidad Y para ellos Y ponerlos un poco más A nivel más alto Para que la gente Que es nueva O que no es profesional Se divierta también Porque al final Para los pros Les va a dar igual Que por ejemplo En Moog esté roto Y tener que jugar En un puto torneo Se las va a sudar O sea No van a... Monde orarán una semana Y... Y poco más Al final Los que sostienen Este tipo de juegos Son la gente casual Son los que más juegan Hay más gente casual Que gente profesional Si no No se distinguirían Entre personas profesionales Y casual Todos serían profesionales No sé si me entienden De lo que quiero decir Es una de las cosas En las que yo creo Que falla Mortal Kombat En hacer más caso A la gente profesional Que a la gente Que no lo es Yo siempre lo digo Creo que es mejor Hacer caso A un casual Pero bueno En mi opinión Nada Nos vemos en el próximo videito Hasta la próxima Chaete Poquetones Chao Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto De todo Recuerda también Que puedes apoyarme Todavía más Dándole al botón De al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme Todavía más Muchas gracias por pasarte Y Pasa un buen día Chao Chao